Están intentando banear el GTA VI para que no salga, madre mía. Un político nacionalista Jackson Hickel está promoviendo un movimiento para banear el GTA VI para que nunca salga la luz. Dice que GTA VI es haram sionista y es una propaganda muy mala y que Rockstar está en contra de Palestina. Dice, ¿por qué los sionistas en Rockstar Games están lanzando este videojuego sexualizado para niños en Estados Unidos? Dice, consigue el hashtag ban GTA VI en tendencias ahora mismo y lo peor es que literalmente estamos en tendencias. El grupo que tiene detrás de seguidores no para de spamearlo por todas las redes sociales. Así me gusta Rockstar, el Rockstar antiguo ha vuelto, ofendiendo a todo el mundo. Y por lo que dice de que es demasiado sexualizado, por algo el juego al inicio del tráiler pone que es para gente mayor. Ahí lo pone, viene en grande en medio de la pantalla, para chicos y chicas menores puede tener contenido pues inapropiado. ¿Qué culpa tiene Rockstar? ¿Eso no sería culpa de los padres por dejarlos jugar? Déjame un comentario.